Buenas tardes. ¿Quién quiere? Ciudadana Susana Reco Mercado. ¿Quién quiere dar una llamada? Viene por un legal para la edición de esta comisión. En comunicado está el ciudadano Ramón López de Murillo de Guía, el presidente de la Comisión de Edilicia y Deporte, el ciudadano Fernando Ibarra Reyes, el cargo de la Sile Tesoro Municipal, y la ciudadana Karina de Andabaez, en la Caterponía Municipal. ¿Quién quiere dar una llamada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a uno para que ustedes ahí? ¿Que ustedes están de acuerdo? ¿A ver, pero, ¿cuántos días? ¿Namá, se acudirte? ¿Estamos en un lugar para que los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes? Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 ¿A dónde te vende tú? Buenas tardes. Gracias. 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 LUCAS para la psicomotricidad, aules de aprendizaje para el trabajo del lenguaje, desarrollo lógico-matemático, adaptación al medio, desarrollo neonomotor, un ámbito oro y atención psicológica, entre otros. Con esto sea posible, necesitamos de tu ayuda. Puedes apagar tu sitio o no meterla al océano de区 tienes un uso tan profundo con tantos materiales para la construcción de este centro. Juntos podemos crear este espacio. Imagina, ¿qué hubiera pasado si desde pequeños hubiéramos trabajado nuestras discapacidades? Seguramente ahora seríamos mejores. Resaltemos la capacidad dentro de la discapacidad. Estuvimos con ustedes la vez pasada y nos pidieron un proyecto armado y a este proyecto lo presentamos a algunas empresas. Ahorita les haremos pasar las cartas de los empresarios. Los empresarios quieren unirito y se comprometen a apoyarnos económicamente. Y ahorita les voy a presentar el anteproyecto y el proyecto arquitectónico. Gracias. 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 Ya lo que viene siendo la sala de espera, vestíbulo, recepción, área administrativa, área médica y sanitarios y atención psicológica son 112 metros. El área de comida estamos hablando que son 120 metros cuadrados y la terapia de lenguaje y escritura, 45 metros en total, estando ahí, son 226 metros. Bueno, ya para, bueno, son datos como un poquito que todavía son datos muy técnicos, ya no vamos a ir a lo que es el proyecto ya arquitectónico. De hecho, bueno, lo puse así con algo de colores para, igual voy a irlo señalando. Este es el terreno general. Se hizo un levantamiento en donde se propone que este sea un ingreso y este sea el otro en vez, coloca acá ahí. Ok. Ok. Tenemos, esto sería lo que es el área de estacionamiento y en esta parte. Esta parte de aquí sería lo que es el área de restaurante y cafetería, todo esto de aquí. Aquí estamos hablando de un salón. Lo pusimos ahí para también hacer un cálculo si se propusiera en determinado momento un auditorio, pero lo hemos, ya lo contemplamos bien y estamos pensando que sería un salón de usos múltiples. Este proyecto se llevaría en etapas, entonces esta parte sería la última. O sea, en realidad nos vamos a ir de las primeras necesidades a lo que ya son las últimas necesidades. Tenemos lo que es un huerto y ya tenemos aquí lo que es recepción, tiene su área de psicología, tiene lo que es el área de pedagogía, también ahí, y bueno, ese es el área del ingreso. Ahorita les voy a poner ya la planta ya general, si no sé, en los puntitos, pero ahorita nada más para ver aquí. Todo esto sería lo que es el jardín central y en realidad en la construcción estamos hablando y luego que es esto, esto y aquí. Ahorita les voy a presentar ya por etapas cómo se veía. Este es el proyecto general. Y bueno, aquí ya tenemos el presupuesto, pero ahorita no vamos a leer eso ya al final. Esto es lo que sería la planta general, ¿verdad? Porque ahorita les estaba explicando. Me voy a ir ya para lo que es el siguiente. En este caso sería, ya por etapas, ¿con qué iniciaríamos? En esta etapa sería, este... En esta etapa sería la primera. En esta etapa lo que queremos, se tiene contemplado a corto plazo, en este caso estamos hablando de un año y medio, dos años aproximadamente, nos llevaría la construcción. Se realizaría lo que es la barra perimetral, que es lo primero, su cimentación. En este caso, iniciaríamos, por lo que viene siendo el puerto, un taller de pintura. Un taller de pintura, el taller de manualidades, lo que es el área de cocina, o sea, lo que viene siendo el taller de cocina, de repostería. Una sala de pintura, una sala de pintura, dos baños, y el área de psicología, con lo que viene siendo el área de espera. Esto, en esta etapa, estamos hablando del costo aproximado, estamos hablando de 624 mil pesos. De esta etapa. De esta etapa. De esta etapa. De esta etapa. Lo único que no incluye es la parte del acero, que en realidad son castillos que van parte de la cimentación. No, el acero ahorita, el único que daría, no hacemos, pero los 1950. Realmente no es un monto que en esta etapa pinte mucho, porque son pocos los kilos que se utilizan en castillos. En este caso ya sería, en este, en esto lo que incluiría es la limpieza del terreno, el trazo perimetral, la escarpación, la preparación de lo que viene siendo la cimentación, el manposteo, las alas de desplante, la placa y el colador de castillo. Y, este, pues ya las áreas, los salones que les comenté anteriormente. Esta es la primera etapa. La segunda 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 etapa. Ya está construida esta parte, nada más es para ahorita delimitar, para que noten que es donde se va a construir. Tenemos lo que es, este, en el otro también ya incluía seis baños, en el área de aquí, en la área de recepción. Ahora en esta ya se proponen ya otros baños, ya sería la familia para, para algo. O sea, como obviamente ya va a haber más personas, ya va a haber más capacidad, entonces pues obviamente va a haber más requerimientos. Entonces, este, aquí ya se hizo esto, tiene lo que es el taller de veladoras, tiene el taller de jabones, tiene ya lo que es el desarrollo neuromotor, que es donde se darían las terapias físicas. Entonces, ahí, en esta parte de aquí, también incluía lo que es la tienda. En el anterior, o sea, en la anterior etapa, no incluía lo que es la tienda. Igual, como hasta la fecha, no sé si conocen el proyecto, lo han estado vendiendo, no necesariamente en un lugar establecido, va directamente a la fundación, ahí las personas adquieren. Entonces, por eso nos salió como prioridad abrir la tienda inicialmente. Entonces, de esta parte, el puesto aproximado de esta etapa. De esta etapa estamos hablando que serían 356 mil pesos con 652 pesos. O sea, 356 mil 672 pesos. Esto es para la segunda etapa. Y la tercera etapa. Aquí tenemos el presupuesto desglosado, igual que el presupuesto desglosado, nada más de 100 personas ya para las técnicas. Pues ya lo que es igual, el trazo de políconos, el descargue de la cimentación, la preparación del punto, la cimentación, angosteo, la desplante, anclaje, colado de castillo, ya lo que son muros y la bóveda. Le encargue, en lo que es muro interior y exterior, le encargue de bóveda y ya hay un montante. Todo esto se está sacando con un tabulador que en lo que viene siendo la construcción, ya estamos hablando de cuestiones que ya son preestablecidas, sobre todo de la zona. Ya en la zona hay un tabulador, entonces hay un precio ya aproximado, digo, pues igual. Entonces, ya lo que viene a la parte. La parte es la parte. La parte es la parte. Sí, sí, sí. La parte es la parte. La parte es la parte. Ya en esta etapa, ya ahora sí ya se establecería, ya como guía y todo lo que es el área de cafetería, ya en esta área lo que se propone, ahora sí ya va a tener el servicio, o sea, ya va a tener la tienda y además se va a ofrecer ya el servicio ya de cafetería y restaurar para que el público en general pueda ir a... a utilizar esos servicios. Y estamos hablando de que en este caso se construiría también lo que es el área de psicología y lo que es el área de terapia de lenguaje. Y en la parte de aquí sería lo que es el área sensorial y Montessori. En este caso ya estaría construido, si estamos viendo. En este caso, una L, aquí invertida, aquí ya estaría, ahora sí, la mayor parte construida. Entonces, ¿qué es costo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. en este sería de doscientos sesenta y seis mil pesos con doscientos ochenta y nueve doscientos sesenta y seis mil en este caso ya lo último que nos faltaría sería lo que es el el auditorio o salón de usos múltiples y obviamente por orden de prioridades lo dejamos al final puesto que actualmente también como saben hemos hecho algunos eventos y no necesariamente se han utilizado su propio auditorio pero no se necesitaría en este caso se han utilizado que hay algo de en zonas de masa de anda en diferentes ocasiones y también gracias al servicio de los sistemas que se han utilizado entonces bueno al final sería lo que es el auditorio o un salón de usos múltiples y lo que es y lo que es el área de varios ya de esto estamos hablando que sería un costo aproximado serían 341 mil 755 pesos básicamente esto es lo que sería el proyecto en general y en este caso sería un anteproyecto porque todavía obviamente se necesitan incluir muchas cosas aunque ya esté definida la solificación todavía podemos agregar cosas o podemos citar cosas la cuestión aquí sería iniciar realmente somos muy realistas de lo de cómo se ha iniciado este proyecto que pues todo ha sido a base de trabajo de las familias todo ha sido a base de trabajo de las personas que sin ningún sueldo sin ningún beneficio personal han estado trabajando en este proyecto entonces obviamente se está pensando inicialmente pues con la mayor austeridad posible para irlos llevando a cabo y obviamente pues podríamos incrementar los precios estratosféricamente pero en este caso se está viendo lo más fácil ¿tienes que uno redondo por equipamiento? todavía no con un con un con un pero si estamos hablando de lo que sería la construcción ajá pero o sea ¿el salto ya sí como que ya pueda funcionar? sí todavía no lo que pasa es que obviamente inicialmente la parte del requerimiento era el proyecto entonces tenemos que serán tres semanas realizando el proyecto ¿es por dos o dos? ¿es por dos o dos? sí, una por dos de edificación pero lo que supongo que Coelha tiene también que se está trabajando ya está funcionando tenemos cinco años trabajando entonces la idea es hacer un lugar más amplio porque no tenemos esta espera ocupamos las áreas más amplias ahora sí que es el espacio aquí estamos trabajando pueden ir a conocer el espacio estamos aquí cruzando el romo ya tenemos el trabajo ya se ha invertido con las obras de teatro que se han hecho ya tenemos el material con el que hemos estado trabajando y también los productos que se han estado realizando pues gracias a Dios cada vez son más conocidos y hemos tenido más pedidos y esto ha permitido que sea un poco más de los resultados ¿cuál es ese terreno presidente? no sé muy bien el que da el trabajo otra vez ¿lo vas a entrar? sí sí ya se ha mencionado igual es algo que nos pidieron también a algunos empresarios que es lo que nos solicitaron la región en esas cartas son cartas compromiso donde las empresas se comprometen a ayudar en este proyecto obviamente sabemos que son necesidades muy fuertes pero estamos hablando de realidad al ser algo que nos tocábamos obviamente tenemos que nosotros proyectar y pensar en algo muy grande pero también a la vez viendo cuáles son nuestras posibilidades en cada momento lo padre de esto es que me dio muy buena respuesta por parte de los empresarios porque hemos visto que pues es una necesidad la tengo como lo veíamos en el anterior video y somos tan vulnerables y tan susceptibles digo los que ya son papás obviamente entienden un poquitito más esta situación y los que no de cierta manera tenemos al menos algo inconocido con alguna discapacidad o alguna necesidad especial y sabemos que en este momento como dice Liz es muy lamentable que o sea hay una lista de escuelas de cuantas personas estamos pues más ahorita 50 y tenemos más de las que tendremos o sea sobre el paso tenemos 50 chicos en los talleres pero en esta espera son 60 se va a abrir un grupo nuevo ahora para este ciclo que no se va a trabajar en talleres sino que con la ayuda de las universidades se va a promover la parte académica y la parte superior pero no está equipado y nada ¿cuánto es la superficie tenemos estamos hablando casi 3.000 ¿cuántos segundos? no 2.800 3.800 ¿cuántos segundos? ese procedimiento tiene parque ¿verdad? tiene parque ¿tiene o se puede pegar a un confraccionamiento que era un intercambio que cerró del índice que los del mismo confraccionador lo quisieron porque iban a estar dentro de la locada y demás ¿de acuerdo? lo que está pegado lo que está pegado al pozo a la parte ya entonces entonces el lado de los hombres está pegado el libro y el libro aquí está según el libro para los ustedes sí eso está Gracias. 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 Yo la verdad quisiera aportar el siguiente, yo soy una pieza menor en este equipo, pero en realidad es que se va a abrir toda la cantidad de gente que ayuda, de verdad sin recibir nada a cambio. Gracias. Sabemos la importancia, con los cargos que ustedes ocupan de cuidar el patrimonio de la ciudad, sabemos que si lo convertimos a peso, el terreno es una cantidad muy grande, pero es para que este equipo de trabajo, ustedes ponen la tierra, suponemos la semilla, suponemos el fertilizante para que den frutos, Esa es una obra que esperamos que trascienda para todo el municipio, para toda la región Y que está pensando obviamente que se explica un poco muy dramáticamente y muy rápidamente también por el tiempo que es muy importante también para todos Sobre todo para ustedes que tienen muchos labores, pero realmente es un proyecto muy ambicioso y realmente muy inspirador Hay que desarrollar un poco más para explicarlo que en realidad todo va enfocado a que todas esas personas se puedan incluir como parte laboral de nuestra sociedad A la hora de usar de usos múltiples, por ejemplo, yo en la noche platicábamos que se requiere un habla de capacitación para todas las personas que están involucradas como parte de la docencia del centro Pero es un habla que también se puede ofrecer a las empresas aquí, sabemos que hay mucha actividad ecuaria Que por ejemplo no hay un lugar aquí para donde, o sea, hay una sala de capacitación para mis detenianos, para mi personal Y juntarla junto con la cafetería, por ejemplo, de esa manera también hay otra manera de hacerlo autosustentable en un proyecto Yo les diría que es un gran equipo Paremos a la institución del municipio de los regiones de todo el camino de apoyar No desperdiciemos, les digo que yo soy una empresa menor, pero en verdad yo me admiro de mucha gente Inclusive no vino Que de veras da hasta lo que no tiene por la satisfacción de ver esos niños que están realizados Hablabas de que las empresas te guardias y que los medios de denarios podrían aprovechar Yo pienso que estás tú hablando del auditorio Sí 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 Hablamos un máximo de 60 personas que nos parecen un máximo Debe ser una vez que puede ser para proyección de películas, para mostrarles alguna formación quizá formativa Para capacitación del personal docente Inclusive, pues obviamente estamos para compartir Que puede ser una semilla para que inclusive personas de otros municipios puedan venir a capacitarse en las áreas que estén dando Ya a veces de asociaciones de no gubernamentales, también como personas que estén en algunos de los desarrollos del BIF, de la rehabilitación Pero es un máximo de 60 personas y que puedas servir eso, que conjunte con la cafetería, podras ofrecer un servicio Sabes que tal empresa o tal agricultor, ganadero, te ofrece esta sala de capacitación, trae a tu gente, te ofrecemos un snack, un desayuno Y de esa manera volvemos también darle, es como darle trabajo a las mismas áreas de nuestra sala Y de cierta manera también es la sensibilización, porque también a veces, bueno, lo platicábamos mi esposo y yo Que tenemos a un niño y fue prematuro de 7 meses de gestación, o sea, tuvo muchas complicaciones Muchos lo conocen en el caso de nuestro equipo Pero es muy bonito también conocer la otra parte de la moneda En la que piensas que todo es perfecto, que todo es bonito, que vas nadando como un pececito en el agua Tengo a mis hijos sanos, tengo a mis hijos bienes, que todo Y cuando conoces este camino, de hecho conocí a algunas de las terapeutas Porque mi hijo está comenzando a dar terapias de lenguaje Y también por eso Liz me invitó O sea, son cosas que nos ha sensibilizado También dice mi esposo, dice en primer lugar yo ni siquiera sabía lo que era la palabra prematuro O sea, dicen, ah, pues nació que es 7 meses, ok Pero es algo, digo, hablando de, pues que nos está muy ligada a la prematurez con lo que es la discapacidad Y estamos hablando que el 10% de la población mundial es prematura o va a llegar a serlo Estamos hablando que es el 10%, uno de cada 10 Entonces, en lo que viene siendo en estadísticas dentro de esos 10 O sea, de esos, de ese 10% Estamos hablando, ahí precisamente con la terapeuta de mi hijo Dice, yo me animo a decir que es un 7, 8% En los que alguien va a tener algún detalle, alguna secuela en su desarrollo Y va a necesitar terapia, va a necesitar integración, va a necesitar algo Si estamos hablando de, entonces, estamos hablando que 1% casi Este, es el 1% de la población O sea, estamos hablando que lo vamos a necesitar No, es que son malformaciones O sea, son muchísimas cuestiones Entonces, y es lo que les comento a muchas personas Es lo que decían esposos Dicen, igual, pues estamos permitidos en nuestro trabajo Con nuestra familia, con nuestras dudas Que se te olvide esa parte Dicen, y ahora, pues, es, o sea, somos muy sensibles en esos temas Porque ya sabemos que Que todos somos vulnerables Y que aunque todo crees que va todo súper bonito Puede suceder muchas cosas No, y discapacidades adquiridas Adquiridas Un accidente, algún golpe Alguna infección Muchas cosas Que te pueden llevar Yo creo que Han hecho personalmente el trabajo De verdad Desde su administración Yo conozco Como ha luchado Luis Desde hace años Para lograr todo esto Y de verdad No sé, aquí están los papás Pero el beneficio que han tenido de sus hijos Este, al estar dentro de esta sucesión Y también No como políticos Yo creo que como ciudadanos Podemos aportar Y podamos apoyar Para que todo esto Se haga realidad Aquí tenemos Los reformas Millonarias De los municipios ¿Por qué? Sí No digas ¿Por qué? Sí Queremos Queremos un cambio Compromiso Bueno, la otra cosa A José Cusipa también Le da mucho gusto Que trabaje en este proyecto Yo lo he vivido En carne propia Yo tengo una nieta Que es conmatura Nación sin que yo pienso Como que es un hijo No tiene problemas No tiene problemas de oído No, sí No, sí Y estamos con ella Como si fuera nuestra hija Sí Y lo estoy sintiendo Que retompean Ustedes Y lo felicito La capacidad de asombro ¿Verdad? Sí Siempre nos enseñan Un día O sea Es lo que mi esposo Y yo decimos De verdad La capacidad de asombro Das El problema Que tenemos Un problema muy fuerte Como sociedad Es dar Por hecho Que somos saludables Y que no somos vulnerables Sí Es el momento O sea En ese momento Y te suceden cosas O sea Tan fácil Como un nacimiento prematuro Con eso tenemos Entonces Es muy bonito Aprender de ellos Digo la verdad Pues obviamente Yo conocí otros casos Y ahora que lo tenemos en casa Disfrutamos Pues del mínimo Abance No sé Yo quisiera agregarlo Es como de los padres De familia Es de Esa es muy importante Esta situación Nos tenemos Nuestra hija Nascorada A Donaluevanos Y muchas personas Dicen Terminé la primaria Es la primaria Que nada más hasta ahí Nos da Nos da un servicio Dicen Nosotros queremos Algo más Para nuestros hijos Y no hay Hay gente Lo importante De aquí Es que hay gente Que no tiene recursos Y se va a apoyar El millón Está llevado a muchos lugares Pero no tenemos La forma de estar llevando Entonces ¿Qué vamos a hacer? Que nosotros nos sentimos Como un desguete No sabemos ni para dónde ir Entonces nosotros Somos como limpio Con la escuela Un equipo nos dejo ahí Para reforzar Esa necesidad Que hay muy latente De gente que no tiene Pero quiere Sustancar sus hijos Adelante Y nosotros queremos Apoyar también Por esa parte La parte que no tiene recursos Prácticamente Nosotros queremos Apoyar Para que esto sea Como un teletón De particular Si hay un teletón Algo donde te ayude Nosotros pidimos Un teletón Y la verdad Cada que íbamos Llorábamos Porque íbamos Cada caso De personas Que estaban muy necesitadas Y estaban ahí Con sus hijos De ahí Entonces Eso que nosotros queremos Este Estarán Es que salen Que va a ayudar Y que no tengan Puesto para nadie Que no digas Es que no tengo dinero Que voy a decir conmigo A que no tengas Para recibir un servicio Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible Para que se desarrolle Lo más que puede ¿Los años? La primera La primera La primera Sí Pues ahora sí Estamos hablando De realidades ¿Verdad? No, claro Es un proyecto Siempre No 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 Para comentar Hablando de realidades Yo vi Lo que es el presupuesto Y los materiales Ajá Pero no incluyeron Manos de obra Sí 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 ¿Seguro está también? No 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 Sí 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 Eso no está incluido En el proyecto Siempre es como que Vamos hablando De generalidades Y ya Ya cuestiones Ya más O sea También fiscales Y técnicas Yo creo La verdad Que el corazón De la gente Es que cuando Un proyecto Bien establecido Con causa Se suma Sí Sin pensar Yo quiero Darles algo Por ejemplo Cuando se han presentado Las obras Todo el mundo Ha ayudado O sea Es increíble El ejemplo Que se presentó En la terraza De anda O sea Todo el mundo Llorando Motivado Yo mi hija Quiero una discapacidad Y aquí lo importante Es Ya no Ay perdón Estoy motivada Pero Aquí hay que ayudar A esos niños A crecer A que hagan algo Por ellos Por ejemplo Ellos pintan Cerámica No saben La alegría Que es verlos Que están pintando O sea Mi hija No puede hablar Mi niña Pero porque Está tan feliz Les da unos abrazos A Liz Y eso Para ellos No tiene precio O sea Ellos Es una lucha Incansable Que siempre han estado Y a Liz Mi respeto Como persona Como ser humano Y todo el equipo Que está detrás De ellos Que siempre Van algo Sin esperar Nada Porque son voluntarios Que no les pagan nada Están O sea Liz Deja su familia Deja su hijo Hay voluntarios Que vienen Que apoyan Y tuve Las satisfacciones De esos niños Por ejemplo Cuando están pintando Cuando están haciendo algo Y les están pagando Y viernes Les hicimos un festejo Y recibieron dinero Los niños felices O sea Hay niños Que no tienen recursos Decían Me voy a comprar Un celular Y otros decían Me voy a juntar Este dinero Para hacer una fiesta Entonces yo digo Eso No tiene precio La verdad Yo también Felicitados Por la labor Que he realizado Yo también he sido Parte de voluntariedad De una asociación Y es verdad Que la gente Cuando confía en uno Cuando demuestra Este trabajo Que esté realizando El bien De algún otro ser humano La gente se suma Y al igual que ustedes Por las satisfacciones Que se lleva uno Mamás es monetaria Por el contrario Siempre si le sabes Ponerle tu bolsa Pero por ejemplo En mi casa Que era con niños Con cáncer En que en una altura Ya no le he hecho muerte Le preguntes ¿Cómo estás? O te dio un mensaje A no Si te digas Estoy bien O nosotras Por más que pagarle Por más que servirá Y sí Creo que es muy importante Porque si hay mucha gente Que quiere apoyar Pero no saben De qué manera Entonces tanto ustedes Como otras asociaciones Son como el vínculo Para que esa persona Pueda dar lo que quiera Le preguntar Porque de verdad No saben cómo Porque se han acercado Un momento Que terminaste De esa pregunta Si queremos apoyar Pero no sabemos cómo Entonces yo creo que Ustedes pues hagan más publicidad No sé si se entran A empresas A escuelas Para platicar De su proyecto Porque se han acercado A muchas más personas Yo sí Las agradecito nuevamente Gracias Nosotros como gobierno municipal Tenemos la responsabilidad De cuidar el patrimonio Por eso a nosotros Nos parecía muy importante El que nos demostraran Hasta dónde llegamos Su compromiso Porque tenemos Asociaciones Que se les ha otorgado Un espacio Una construcción Y están completamente Muertos Muertos No queremos que suceda Y por eso A lo mejor La revisión Y mira Ven a otra reunión Y volvemos a presentar Y al ver por ejemplo El compromiso ya De gente Que tiene más posibilidades De aportar A este proyecto Pues a lo mejor Nos hacen O cambiar de opinión O reforzar Respecto de La decisión Que debemos de tomar Los felicito Y yo creo que Es un camino Muy bonito Y los amigos Dejo por seguro Que su confianza No será detallada Si muchas veces No tuvieron Con la certeza Como está El chichado Alejandro Los años La verdad es que La generosidad De la gente De esta es muy grande Desafortunadamente Sabemos todos Que todos los días Nos piden dinero A todos Y mucha gente Que no lo necesita Y hay mucha gente Que si quiere ayudar Pero quiere estar seguro De que Lo que te dé Va a ayudar Hay mucha gente Este La verdad Todas las empresas Nadie se le puso Para eso Nadie se le puso Cuatro Yo estoy seguro Que muchas veces A lo mejor Si le dicen A uno Compra una rica A veces Entra el choco París Oye Te hizo tres Y no vale un tanto A lo que sea Tres Y no es que buscara La gente Algo a cambio Lo que buscan Algo a cambio Es la certeza De que se va a hacer De que se va a llevar La Hay muchas cosas Aquí en la Aquí en la región Se pide mucho También Lo sabemos Este Yo pienso que Lo vivimos Todo el mundo No nada más Este Las empresas Pero realmente Es un proyecto Donde No se ha pagado El barco Nunca Y este Y primero Se llora de cansancio De pensar en Renunciar Yo se lo dije A Alicia Pues a mi esposa Hace mucho tiempo Este Como sin cuidado Con lo que deseas Porque Bueno Se va a hacer Así puede Sí Así se puede cumplir Este No En ningún momento Este He visto El más mínimo Este Tintubero No nomás Pues a mi esposa Pero de todo el equipo Mi esposa Encabeza este lujo Pero en realidad Este Es un Es un gran equipo De personas Que era Un gran equipo De veras No No Hay gente Que Ustedes conocieron Su situación económica A veces Porque mejor Nosotros trabajamos Que el gasto Mejor en la En la asociación Entonces Sergan que su confianza No será Descambada Es un compromiso De Todas las personas Que lo conformamos Hacen por nuestra sociedad Una manera de reutilizar Y Estoy seguro Que muchas personas Y muchas empresas Estarán Usosas De su visa También Yo quiero Finalizar con dos puntos Uno Yo creo que también La importancia El Bici Fue de la pregunta Del Ayuntamiento De Tepatita Yo creo que era La que más citas tenía Entonces Qué padre Que tengas el conocimiento Porque En ocasiones Estamos dentro De una asociación Donde no conocemos Lo que es una discapacidad Aunque lo importante Es apoyar Pero yo creo que Están bien respaldados Por personas capacitadas Que saben del tema Que saben cómo apoyar Eso es muy importante Entonces El Ayuntamiento En esta administración Le ha estado apoyando Para renta O sea Muy poquito Que yo sé Que lograr esto También es algo Que se logrará En el Ayuntamiento ¿No? Esa venta O ese apollo Inensual Que se les da Yo de verdad Yo creo que Todos estamos convencidos Si no tú No lo ocurran Si no Me llaman En su labor A la retirada Susana Si te atreste Estas en ocasiones Ver qué inmuebles Que se les da Para alguna asociación Y son hasta Mal utilizados Porque tenemos el caso Por ejemplo Por decirlo Con los discapacitados Que rentan a Personas con pintura Que van una vez por semana Dos gentes Sabiendo que es un espacio Que pueden utilizar Porque hay muchas situaciones No solamente Yo también Admiro mucho Luce Amor Que es la que Luce Adriana Que la representa La de los niños Con autismo También Todo el mundo Merece un espacio Definitivamente Pero que sea bien utilizado Y yo sé que ustedes Lo van a hacer Y que va a ser bien utilizado Gracias Bueno Bueno Aprovechando Nada más Felicitado Yo conozco a decir De verdad Desde que estaba Doctina Descrito y tanto Y veo que has sido Dos proyectos Y hacia adelante Y si así Como ha sido Y bueno Con ese empeño Para seguir adelante Sé que lo va a saludar Y qué bueno Que se han sumado Más gente En muchos sitios En la humanidad Que son más gente Señale que está Sabiendo Bien muchas universidades Pero No sé 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 Yo Primero Agradecerles Por la labor Que llevan a cabo Que sabemos Como Hay muchas necesidades Hay muchas personas Que De una u otra manera Se dedican a este Grupo de labor Actuista Con la sociedad Y Bueno Aparte de agradecerles Felicitarles Porque están haciendo Ser muy realistas Y ser muy prácticos Acá En el lugar Que nos toca estar Tenemos que ser muy fríos A la hora De tomar decisiones Porque estamos decidiendo Son cosas Que no son de nosotros Y que van a trascender Hacia la sociedad Para bien o para mal En este caso Estamos hablando De patrimonio De municipio Y aquí Por ende Toda la sociedad De patrimonio Entonces Las decisiones Que se tomen Tienen que ser Muy frías Muy realistas Y tenemos que Contarnos todos los elementos Para ese momento Para tomar una decisión A menos Esa es nuestra La postura De nosotros Segundo Ver los tiempos Los tiempos Es importante Porque Muchos de los proyectos Que se han iniciado Por lo mejor De las intenciones Se quedan truncos No se sacan adelante Porque no se consideran Cuestiones económicas Cuestiones de tiempos Cuestiones incluso De compromiso De las personas Que se están Llevando a cabo eso De repente El pasado Se desbarata O hay cambio O votación De personal Y a lo mejor Ya no se sigue Con la misma línea Y los tiempos De la administración Pública también Saben ustedes Que nosotros Quieren cuatro meses Estar Aquí donde estamos Las decisiones Que Alejandra está Muy contento Por ello No Yo veo Eso es lo que hace Que de vida Aquí De tres Dos Hay por ahí Una Una ley Que establece Ciertas restricciones Para que el municipio Pueda Deshacerse O adquirir Muebles O muebles Por cierto Pero hay Ciertas restricciones Que nos marca La ley Sin embargo Se puede dejar Un antecedente Firme Para que la siguiente Administración De la continuidad Oye Había que votar La posibilidad Que a estas alturas En estos tiempos El ayuntamiento Puede En este caso Se debe incomodar Por una propiedad Al terreno Yo tengo Mis dudas Por esta restricción Legal Y cuál es Lo que hay Que checarlo En esta Pero si no De todas formas Hicimos La idea También La investigación Es que haya continuidad En los proyectos Nos podemos dejar Las bases Para que esto Siga Siga Bajando Pero lo voy a Basarle en algo Y después Que la siguiente Administración Le dé Ese Intensivo Y otro También En la parte De ser Prácticos Clos Ahorita estaba pensando En ese terreno Supongo que es Del municipio Desde que se hizo El funcionamiento Lo más allá Y no sé cuántos años Tiene Veinte 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 Y no se le ha sacado Ninguna utilidad Es decir No es un parque Ahorita no se utiliza Como parque No se destina Y como eso Hay muchos terrenos Del municipio Que por la superficie O por la ubicación No se puede Aprovechar Y sin embargo Ahí está Ahorita lo que le genera Al municipio Lo mejor es Tener que ir a limpiarlo O estar al pendiente De que alguien No se aduece Y ha pasado también Entonces Por ese lado De la practicidad Ahora Si no lo estás Ocupando De alguna manera Cumple con los Requerimientos Que yo necesito Pudiera ser Una buena opción Ese O algún Morte Es decir Hay varios terrenos Que en principio Tienen la propiedad Que incluso a veces Ni siquiera Se da cuenta La patrimonio Que es el terreno Ahí está Igual hay terrenos Del gobierno Del estado Que están También así Que sirven ahí Para generar Incluso problemas En los propios Entonces Yo creo que Pueden llevarse La certeza De la voluntad En parte De Al gobierno Pero también Hay que ver Estos detalles Legales Y que no De repente Vaya a ser Una Vaya a generar Un problema Yo creo que Que hay la voluntad Insisto Pero también Hay que ver Si legalmente Podemos A estas alturas De la administración Se da la adoración De la propiedad Y si no Nos dejar las bases Para que Los que vienen Tienen que venir También con esa idea De apoyar Entonces Le den Unidad A la democracia Creo que es bien Importante La parte Esta de las De compromiso De algunos empresarios De personas De la democracia Porque no Yo espero Que estén Y espero que estén Conscientes De lo que hicieron Pero es un Están empeñando Su palabra Y se están Comprometiendo Junto con La asociación A aceptar Esto Eso es bien Importante También Que tengan Ese respaldo Gracias ¿Cuánto está? ¿Están los mismos? Sí Yo creo que Vieron La posición De todos Nosotros votamos Y que estén Ustedes Que lo vamos a hacer Posteriormente Por respeto A cada uno De las diferentes Opiniones Pero yo creo que Tienen la sentencia De que Hicieron Y han hecho Muestros Trabajadores Esto no solo Para nosotros Todos los Que han sumado De hecho De COE Y pues Posteriormente Carina Y muchos Vieron Para que continúen El proyecto Y de verdad Que lo voy a sumar Y los voy a apoyar Para que esto Lo vayan De la nueva Estribución Muchas felicidades Este año Están aquí De todas maneras Son parte Por parte De este proyecto Y por otro Tienen la oportunidad De sumarse al proyecto Y lo logramos Todos No más De nosotros También necesitaría Que vayan a la inauguración Que no Estén ahí presentes Que no estén aquí Como partidores Fueron parte De este proyecto Por su apoyo A nosotros Gracias Con mucho gusto Sí Muchas gracias 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 Bueno ¿Estás mejor Para volver A punto a punto Que vamos a tener Dependiendo De las restricciones De lo que pueda Vamos a hacer A ver A ver Yo creo que Tienes que adaptarlo De una manera Más clara Ok A ver Porque Yo no quiero Dejar mi mano abajo No quiero levantar Una parte Esa es el único Que existe No funciona No Habíamos un punto Para aquí ¿Verdad? No la vemos Pero eso Es más facilitado Por los accesos Y porque Porque no tenía Nada colocado Y no era Partido De las opciones Que estoy hablando De terrenos Sin decir Que lo voy a votar A por mi Plota Aún Yo creo que es un terreno Que tiene muchas Sinitudes Un tema abandonado Este es un fraccionamiento Del B medio alto Donde la gente No te reclama Tanto los espacios públicos Porque vas a otro O te vas a otro lado Yo creo que en ese aspecto Tiene ventajas El terreno Y aquí Tiene otra ventaja Que es un terreno Que está como Como ocioso En la conexión De dos fraccionamientos Con el fronte Al fincar algo ahí Y ir a consolidar Ese vacío Que existe Entre los dos Fraccionamientos Yo creo que De pensarse Un terreno Ese tiene Mucho En el mundo Eso Me quedan A mil preocupaciones En cuanto a la realidad Del proyecto Es un patenote O sea Yo tengo mucha Entusión Y no gente buena De su manera De pedir La diferencia De su oportunidad Y eso Y no darlo Pero Pero A lo largo de Te digan Una tarta No se me la piden Y si la firmo Pero ya a lo largo De que te digan La tarta No se me la piden No se me la piden Díate yo ¿Qué? Para robar La donación Por los requisitos Que estamos poniendo Primero Que se haya acomodado Con restricciones A 50 años La primera etapa A dos años La culminación Del proyecto De cinco años Si no Regresar al ayuntamiento Si están de acuerdo De levantar su mano Siempre Que se pueda Se pueda Ajá Así es ¿De oír de levantar su mano? ¿Se puede votar? Pues de golpe A otras cosas Es que se lo cuenten Que se lo cuenten ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Potar? ¿Qué posto? ¿Sabes? ¿No es una sesión? ¿Por qué? ¿No sale? ¿No me posto? Ah, sí ¿Me vas a dejar? Sí ¿Qué? A ver ¿Tocó? 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 Pasamos al siguiente El segundo Que es la ruta Por parte de ¿Tocó? Muñuel Bueno, estos señores, estos señores que fueron en las naciones regionales y que es un equipo de Jalisco, que quieren representar a Jalisco, van a representar a Jalisco, ahí en este lugar no lo habíamos hablado, y quieren apoyo económico, y vamos a ver si acá el señor tiene el interés y podemos apoyarlos. Bueno, pues preguntamos cuánto, y nos dijeron, son nueve personas que tienen pedrigo exportación, son veinte mil pesos, y son chalitos, y van a representar a Jalisco, ellos te quieren participar. ¿Y los con cuántos vas a apoyar? Pues con veinte mil pesos, pero no sabemos cómo están. No, puede ser un consultaje, no necesariamente de esto. Dice que de todas formas van a ir. Sí, sí, la gente se llama un apoyo de Fancho. Sí, no, 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 para qué. Dijeron que el año pasado el señor presidente nos apoyó, y que también el regidor de los cortes, y es necesario que los mayores sí nos apoyan, y nos apoyan a la gente acá, claro, ¿no? El general del cortes está dando sus 50% de sesiones. No sé qué. Ah, sueno de los días. 50% de los 50, ¿eh? Entonces, a ver, cuando se presentó en la Comisión de Deportes, de las cosas que clasificaba es que es un equipo de Jalisco, que va a jugar en esta cosa así, en un espacio chico. ¿El equipo de Tepa? Sí, es de Tepa, pero no todos son de Tepa. Sí, algunos. Algunos son de otros municipios. Yo creo que no la totalidad era el TEP, yo creo que no la cual los apoyamos al equipo de mujeres. Pero igual, los que se apoyan serían a los TEP, son 9, no, es un equipo de TEP, son 9 en el campo, pero un equipo completo de TEP son 18 años, no va a luchar mucho, no va a luchar mucho, no va a luchar mucho, a eso me refiero, de TEP son 9, yo creo que de TEP son más articulares, pero son nueve, de esos apoyos que se han pidido a TEP son nueve. Dentro de los otros gastos, estos gastos son de traslado y de hospedaje, cuestiones de comida y eso creo que ya los apoyan, las dancias, las dancias. Entonces podría ser un porcentaje o podría ser un 27 mil, de acuerdo a lo que nos diga el TEP si tiene una pieza. La vez pasada se les apoyó con esa calidad, digo, que nos estábamos solicitando. Pues a lo mejor darles unos 20. ¿Tienes partido? Bien, pasamos al siguiente punto, es por parte de Karina. Gracias. 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 Seguimos. Bien. El siguiente punto. Ya se va. Lo de la Fundación Bernal. Ellos cogieron un recurso. Lo de la Fundación Bernal. Los voy a repetir muy rápido. Para ayudar a personas con diálisis. O de no diálisis. Ellos tienen un recurso y quieren a ver si el gobierno apoya como otro. No. Ustedes saben que aquí en Tepa solamente los que tienen seguros o si no tienen derechos modernos. La Secretaría no tiene ningún lugar donde hacerlas. Y la verdad es un costo muy caro que quien de verdad asiste a ese tratamiento son hasta tres sesiones por semana de mil y tantos. Nosotros hemos apoyado como gobierno municipal a muchos pues pero no puedes con todo. porque es gente que tienes que dar tres sesiones por semana y lo va a ciclar. Ya cuando te ponen la modalización tres veces por semana a mil para estarte limpiando las sangres por eso. Entonces, tiene un presupuesto que consiguió a través de las fundaciones de Estados Unidos para poder apoyar a personas que no quieren que programen. Como por el hecho de que a lo mejor si hay ellos los lograron 100 mil, pero otros no nos importan a mil. Y que a través del TIP y de las trabajadoras de ustedes ya hay gente que de verdad necesitan pero que de esta práctica no fue gente y yo creo que ustedes no vieron y que lo conocen. ¿Qué pasa chingas a todos? ¿Ustedes saben que una persona con los mundiales es una persona que está en una escalada de más o menos de más? Fíjate que yo sé que los mundiales tienen más vida que una diálisis, pero si yo no tengo un mundial en mi vida, voy a una diálisis, una diálisis. Me quedaría con una diálisis. Y a la diálisis. ¿Qué vas a hacer? Gracias, la diálisis. Buenas tardes. Bienvenidos a la tarde. Bueno, esta vez queremos continuar, muchas gracias por recibirme. Bienvenido. Mi nombre es Valentina Ramírez y me presento a Fundación General de México. Yo me disculpo. Te siento que en la audiencia… Si… Lo más específico, y por un ejemplo, lo más específica es la que interlojamente lo hacemos. Nosotros damos apoyo a pacientes renales. En la parte 2, vienen aproximados de los costos que un paciente renal acostumbra con la enfermedad. Es decir, por posiciones o el tipo de servicios que podrían tener. Lo que yo he comentado el otro día era referente a que nosotros estamos haciendo alianzas. Alianzas como que, por ejemplo, tenemos un choco, alianzas sin descontos para estudios médicos. Tenemos una alianza con una universidad especialista. Es una clínica donde nos hicieron un encuentro muy bueno, con un servicio de hormonialisis. Con el terremotialisis, como pueden ver, de 1500, 1800, dependiendo del hospital y dependiendo de la calidad. Y aquí lo que se muestra es que el paciente tenga también calidad. No porque se le vaya a dar un servicio más económico para las usuarias, se le tenga que dar una autoridad. Entonces, para enfocar a todos. Y lo que nosotros proponemos para poder hacer la estrategia del equipo es dividir el gasto. De lo que es el hormonialisis con el precio especial, que pudimos conseguir en la clínica, en 3. Entonces, debes de pagar en un paciente 1.200 pesos, que ya es un precio muy excesible. Justamente de estar en el terremotial, porque le pueden comprar lo más económico en Guadalajara, que usan traslado, comida, acompañante. Entonces, el terremotialisis con ese precio es un precio muy excesible. Entonces, nosotros proponemos que el paciente ponga 400 pesos. Nosotros como mundo se ponga 400 pesos. Y ustedes en apoyo a lo que es el municipio, en apoyo a la sociedad más que nada. Y el mando de la paciente ponga 400 pesos. Entonces, si se fijan en la página, 3. Nosotros, como yo estoy colocando, el laborio de la paciente es para 4 pacientes, de los cuales también serían 12.800, lo que les estaría poniendo. Y a los 5 meses, que es el programa que les estoy ofreciendo, serían de 104.000 pesos. Lo que nosotros pongamos en la sección. Ustedes gustan apoyarnos, pero la verdad es que esto es una buena labor social. Debería en un monto de 69.000 pesos, lo que es, por 5 meses. Y el paciente, como un miente, gastaría antes, si recibiera el apoyo que nosotros estamos proponiendo, gastaría antes de 60.000 pesos. ¿Cómo te mueres? ¿Cómo te mueres? ¿Te mueres? Sí, perfecto. Fíjate, yo por eso les digo que, yo si fuera paciente, y lo malo que por el COVID-19 está dando mucho con la diabetes, pero tiene 15 pacientes para atender. O sea, han venido personas de diabetes, que les ponen el catéter para hacer la diabetes y no hay un mal para atender. O sea, si tienen que ir por fuera, yo mejor hablaba honestamente, y he hablado con el director infinidad de veces, y se buscó, necesito que fallezca uno para poder subir a otro. Sí. O sea, así es. Porque el agropeño estatal les da un cierto número de pacientes para atender. Es decir, como ya decidí a su hogar, y me dice, si no trae ese tipo de pacientes para atender. ¿Qué son de la pacientes para atender? A ver, oye, ya se lo tengo. Yo no tengo que conmigo. 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 No tengo que conmigo. ¿Y en mixto? No. ¿Y en mixto? ¿Y en mixto? ¿Tantisísimo usted? Muchísimo. Todas las personas con diabetes mal controlada, serán hipertensión. ¿Y en mixto? ¿Y en mixto? ¿Y en mí, en mí, en mixto? y aquí si el municipio se acepta por ser una participación que partida si el municipio se acepta por lo que entendí ¿sería ahí en el hospital? si, en el hospital ¿cómo funcionan esos apoyos? yo soy un apoyo que solicita directamente a ciertos grupos en Guadalajara ¿quién les presenta el proyecto? y en Felipe de Cazón ¿quién les presenta lo más específico posible? es decir, son tantas personas ¿cuántas? ¿dos por semana? ¿realidad de camiseta? ¿quién te va a dar el servicio? ¿me lo va a dar la clínica? ¿a qué precio? ¿con este precio? ok, ¿por qué no lo harían? porque a mí directamente las personas que me proporcionan el dinero me dicen ¿qué va a pasar? si la clínica se recaja contra aquí no vamos a ir o sea, me voy a sacar 4 o 5 pacientes sin tener la atención y yo voy a aplicar la atención entonces prácticamente muchas de las cosas se le van a la clínica te dicen ok, tú estás entrando de este programa vamos a dejar 5 meses este programa contigo para levantar el servicio ¿cuál es la vida media de tu experiencia de un paciente con la modencia? depende también me he tratado de pacientes jóvenes que tienen 15 años 18 años ¿qué significa que se han cogido 6, 2, 3 veces por semana porque no se pierdan? y terminan 2, 3 años si no se hacen bien los tratamientos si no se puede terminar fundación 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 escenarismo la presidenta de esa fundación que también ofreció y ofreció a la que radicalmente en cuanto a ella podamos tener la participación dentro del municipio pruebas a la población en general para saber qué interesamos ella es familiar de la enfermedad tiene 23 años con la enfermedad tiene 23 años nosotros íbamos con los papeles porque yo no le quería que conducía y me gustó y sí como un tanto de interés Jalisco tiene un mejor a nivel de la enfermedad de la enfermedad no sé si me has escuchado la noticia siguiendo con señal y todo lo que las ve la contaminación izquierda de la enfermedad milenarios milenarios de 5 o 6 años 10 puntos entonces esto es algo que tenemos que atacarles ahorita ¿cómo se dirigirían a los pacientes? los pacientes se dirigían de peligros de un universo socioeconómico aquí me refiero no vamos a esperar a que el paciente tampoco esté en la pobreza se va a aparecer si le vamos a entrar esta es una primera muy cara muy cara sí, muy cara entonces una persona que guarda la edad por lo cual la gente de la tarde de clase media medio baja ¿de clase media? 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 eso hasta más de interés o sea no hay tiempo de nuestro padre un amigo mío que se tuvieron que ir a Estados Unidos los hijos porque no vendieron casa todo no, no, no no, no no, no no, no no, no entiendo que el estudiante económico establece quién está más necesitado de ese apoyo pero la sociedad no es un remedio para establecerlo como la posibilidad de examar es algo que van a hacer mucho más ahora también lo hicimos una cosa doctor hay casos de que tú por ejemplo no tienes mucho dinero pero se te enferma alguien y tú vas a un hospital privado y luego convivir te vas a un privado y te dicen no, que urgencia la gente la gente no sabe lo que es hacen se lo hacen y después para mantenerlo el primer golpe en esa situación es médico el médico como otra experiencia no tiene nada te vas a subir porque es consulta exceporánea la a mil pesos aproximadamente de 800 a mil pesos es la consulta ahora la cirugía para colocarte un catéter porque ese tipo de cosas necesita catéter o fístula dependiendo el tipo que quieras que quieras con labial para que haga la memoria la simple aprobación de un catéter está costando que es difícil y que es solamente para el primer golpe más aparte la memoria es más aparte esto no nada más afecta directamente la economía de las otras personas estamos hablando que afecta directamente a la familia entera y si la familia está mal la familia es la base de la sociedad la misma sociedad empieza a entregar doctor para recibir este tipo de apoyos no es necesaria que la persona no tenga que estar trabajando o trabajando ¿no? es un hecho de que una persona que reúna los requisitos que no cuente con el nivel económico para mantener la enfermedad ya está dentro para la promocionada de hecho todos los apoyos que estaban tratando de tratamiento nosotros hace aproximadamente seis meses quisimos traer máquinas para poderles hacer hemodiales pero por el lado que aprendo no nos permitió o sea tenía que ser un lugar establecido yo quería poner servicios médicos y cobrar a la gente muy barato porque la verdad veo todas las las que llegan aquí para pedir pero no 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 pero no no ¿Desde tuberías hasta el tipo de abogado o veía eso? ¿Cómo se hace la selección? A mí me gustaría que interviniera allí para la selección de los pacientes. Exactamente. Yo creo que ellos conocen y las trabajadoras tienen años y saben de todos los padecimientos. De hecho, ellos también apoyan a las personas con enfermedades y se apoyan a pasar y trabajar en conjunto. Y también con aquellas negociaciones lo mandan con el negocio transistencial o se lo lo mandan para acabar con el móvil. De hecho, de las consecuencias de los medio precios de la licencia. Exactamente. Otra cosa que también manejo yo con fundación es que se deducirán impuestos. En el caso de que alguna persona quisiera invertir o que quisieran deducir impuestos, porque ya me llevo bien. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, la gestión de clínica es que requiere impuestos. Entonces nosotros tenemos que hacer para apoyar más a veces, porque quieren que quitarlo 5 meses. Sería esconder más y no se quedar solamente se acabó este punto, ¿no? O sea, con reducir el impuesto y con los colores a principios que podríamos hacer, hace que esto durara un poco más. ¿Cuánto costó una máquina para ser moderna? a veces te las dejan incomodar todos los laboratorios ¿quieres preguntar? no, por eso no sé no, pero es bueno a mí sí que se conviene el proyecto siempre y cuando estoy formado aquí sí, estoy formado aquí y ustedes la persona que llegara aquí no sería no quiero escuchar mal no sería por lazos de piedras no, o sea para entrar a este tipo de apoyo, porque vas a ser un apoyo muy bueno y que se proporcionaría sería, tienes estudios automáticos que serían directamente de ti o sea no se hace tener estudios automáticos de ningún privado, porque los privados siempre pueden tener estudios automáticos que serían directamente de ti y ya que entra de ti, entra ustedes y ya va a ser yo solamente sería el conducto para proporcionar esos apoyos y tener esos estudios automáticos una pregunta aparte de aquí ya como siendo igualacara por ejemplo en otro municipio o en igualacara en igualacara estoy ahorita con los pacientes tres bueno, el paciente vamos luego si las personas están wow super preocupadas porque también tengo algo que es una serie de generales que es un paciente de Mazamitla y ese paciente eso es normal que me dice no me puede apoyar con más me traigo un bloco buscando donadores para él porque para él sí, porque para él quería avanzar las dos de Mazamitla y para nosotros un tipo de cosas y como a nadie estamos operando yo quiero más que nada hacer aquí en TEPA ¿por qué? porque yo en TEPA quiero que ya va a tener que ser el apoyo y no nada más es que todos los apoyos se concentran en la zona metropolitana ¿ustedes se quieren de la zona metropolitana? sí sí, sí sí porque creas que tú de esta fundación ok ¿usted participa con ellos? en esta planta no, sino prácticamente hay un poco de que muchas clínicas manejan tiempo muerto una clínica puede tener dos, tres pacientes y la clínica ya está pagando su primer estado y puede tener dos escopadas entonces si ya está pagado el primer día ya está pagando a los humanos que tienen las máquinas escopadas nada le puede estar recibiendo a otro paciente cinco grados les está pagando la enfermedad la mierda no se me atiende es así ¿ya que no se va a hacer? sí, la correnta del tiempo de todos los editoriales privados tienen modelos que se traduce sí entonces lo que yo les propongo lo que yo les propongo directamente a las estrellitas con las que yo a un convenio es cómo se acerca del proyecto yo les doy dos proyectos y les aprezo de los científicos así sí me voy a decir salen los 800 ok déjame dar precio tuvimos los datos de materia y el resto yo les voy a deducir y con este el resto de docile aquí en el costo te va a regresar ¿sí? entonces te va a regresar y lo que me estás apoyando a la sociedad es a la socialización civil al municipio a la agencia que nos rodeas y yo soy tal idea que la gente que ahora está bien no me voy a dar yo voy a sugerir algo yo creo que el primer paso sería a ti que se acercaron a mí que ti hicieron el estudio socioeconómico y que ti entregaron una lista determinada y aquí la comisión de asistía social o la comisión de salud porque hay varios que quieren decir doctor que eso es muy interesante no solamente es que no tenga el recurso porque a lo mejor te vas a encontrar con dos personas en iguales condiciones socioeconómicas pero a lo mejor uno es cabeza de familia y el otro es el abuelito que ya nunca tiene la familia si, si oye bien él, si oye bien el rumbo esto se llama triage tomando decisiones de que la vida no sabía o a lo mejor ninguno es un cabeza de familia pero uno tiene un espectáculo de 20 años y aquí no es el espectáculo de 20 años en ese caso por eso lo mejor a muchos más saludos en ese caso lo que yo comprojo para el tipo de personas es el modelo yo solo sigo de la clínica y la administración de la administración yo me compro de la clínica y evidentemente esa persona cuando el trabajo yo vivía yo soy la economía ¿no? sí por calidad de vida yo apoyé a esas personas con el modelo de la administración posiblemente no con el apoyo económico de parte del principio de parte de la fundación o de parte de la fundación yo diría ¿qué inversiones que tengo o qué personas me han dado dinero? diría ¿qué va a ser interés? ¿el ambiente lo requiere o no lo requiere? ¿cómo es el precio de esto económico? ok ¿y sentadas así? ¿cómo estamos sentadas? ¿y si lo requiere? ok yo le digo tanto la cuenta me gusta si es clara en las cuentas si me dicen si tenemos un peso ¿qué lo vas a ser aquí? quizá se gastó en esto no me gusta si es algo si tenemos meses le gasto en esto ¿te vas a ser clara? más que nada aquí yo le demostraré me diría si tal paciente le acepta ¿tienes o no? y yo creo que es ok ¿verdad? un año o más menos me dieron para eso y de eso directamente se les fue de promoción en ese momento nos deberíamos compararos ¿por qué? porque si desagramos de ser aquí no se dan no se dan a lo mejor no lo otro polio económico de los municipios de la institución pero y yo puedo tener el contacto con otras fundaciones en las cuales otros tipos de fundaciones tienen otros perfiles y danos a por eso muy bien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿tienes? ¿tienes? Gracias. 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 ¿Y sobrevivió ella no? No, le participó la hermana de Trasfantos. Ah, ahí sí puede, espero que haya un niño. Sí, tengo mucho miedo, pero la última que me quedé yo no era la hermana de Trasfantos. Y si me acuerdo a veces la veía así, como dice. Un punto barrio, adelante del camino que es sobre. Bien, bueno, solicito la presión del presupuesto de 536.613.801.92 a 536.993.801.92 a razón de a usted el presupuesto de la partida 141 del programa de bacheo. de 462 462.182.105 a 762.182.105 para llegar a cabo el bachiller de rehabilitación del camino de empresa La Red bueno, cabe mencionar que aquí hay una participación por parte del municipio de Acatí en la parte que le corresponde es una parte de la gente y este recurso es para la parte que le corresponde un ingreso es Acatí y ya más adentro se hace pero mira me gustó por decir por qué el presidente de Acatí puso vamos a poner nosotros y los vecinos y partita cuando se nos tomó un camino en la llave el presupuesto para este proyecto para esta partida le solicito le solicito le solicito le solicito le solicito le solicito pregunta tiene que ver con la posición por la que la que es con la cuestión del informamiento del equipo de ocupación la función es que tenemos la segunda célula de capacitación pero estamos usando en realidad el equipo de la primera célula la segunda célula no tiene no tiene el equipo que se preocupa de hecho son varias cuestiones que es parte de lo que ya está comprometido por parte de una de la de la capacitación de la 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 ¿pero si hay acuerdo? si hay acuerdo la cuestión es que no se da aquí entre eso si está la de la de la de la si es una situación algunas cuestiones son digamos de uso común desarmadores llaves inglesas limas teancos mudos conos pero son muy específicas pero es una pregunta ¿no? que se pasa bien ¿se acuerdan que se aprobó un recurso y que se trabajado gente de San José que se lo petición obviamente no podía mantener el presupuesto del que si hay que ponerlo a conición para reprogramarlo la solicitud por parte de obras públicas ya con el proyecto en fin para saber si esos 1800 todavía no alcanzan para la otra dos que entendiste más o menos para cuatro cuando tenga otra resiliente comisión de orden de administración siendo las cuatro son de costo de muchas gracias